La Hora del Adiós De voces que estoy hablando De todo ser elegido Decide que son mentiras Que no te has dado por vencido Aunque me cueste creerlo Es verdad que vos te has ido Me hicieron vibrar tus goles Me hiciste llorar contigo Jugaste mis fantasías De ser lo que vos has sido Embleva y gran capital Y don labrado y querido Fiel a tu origen de barrio Vulnerable pecho erguido Le tiraste un caño al diablo Le diste la mano a Cristo Entre el cielo y el infierno No hay alma que no te ha visto En esta perdiste hermano Jugaron con tu desgracia Cano murió con angustia Sobre tu vida cansada Un mito global del siglo Sin nadie que te abrazara Con la locura del pueblo Clamando que te quedaras Decide que son mentiras Que no te has dado por vencido Aunque me cueste creerlo Aunque me cueste creerlo Es verdad que vos te has ido Le tiraste un caño al diablo Le diste la mano a Cristo Entre el cielo y el infierno No hay alma que no te ha visto En esta perdiste hermano Jugaron con tu desgracia Cano murió con angustia Sobre tu vida cansada